Hola familia, bienvenidos a nuestro canal de YouTube y dice el refrán que al mal tiempo buena cara y yo diría que al mal tiempo buena cocina. Y eso es lo que vamos a ver hoy, una preciosa bonita cocina donde hemos combinado los colores madera con los tonos claros, los tonos blancos. ¿Quieres saber cómo es? ¿Quieres descubrirla? Quédate conmigo y la veremos juntos. ¿Sabes qué? Te voy a decir un truco muy importante para que tu cocina sea de color madera. Algo que le da un realismo total es que la beta continúe de un frente al otro. ¿Sabes cómo te digo? Venga, acompáñame, quítalo seño. Y es que a esto me refería cuando te decía que la beta debería de traspasar de un cajón al otro en toda la extensión de la cocina. El realismo que provocan los acabados color madera es total. Así que mi consejo es que siempre que puedas intentes que la beta traspase de un cajón al otro. Pero ven, ven conmigo porque lo que quiero enseñarte es la zona de torres en esta cocina. Empezamos con el frigorífico, ya sabes, un altillo pequeño en la parte superior para los frigos de 2 metros. Y un despensero que lo hemos visto en otros vídeos, siempre que puedas colócate los cajones de extracción total. Será mucho más sencillo coger los alimentos que tengas en la parte de atrás. Y fíjate, sin ningún tipo de esfuerzo, cierra automático en puertas y en cajones. Y un gola blanco que los divide en el medio. La torre de horno y micro con una altura estándar y lo hemos visto también en un montón de vídeos. Qué importante es dejar unas rejillas de ventilación con los hornos y microondas. Las cocinas que van cerradas a techo necesitan ventilar. Eso provocará un buen futuro para tus electrodomésticos. Los fabricantes de fregaderos nos ofrecen una variedad enorme de colores. Y eso, a los diseñadores de cocinas, nos da un abanico muy, muy amplio a la hora de poder hacerte combinaciones de color. En este caso, elegimos el mismo color de la encimera para el fregadero en color blanco. Y fíjate qué bonito queda en este fundido. Esta es la zona de agua. ¿Y qué tiene una zona de agua en una cocina? Pues mira, empieza por la lavadora, que siempre la dejamos al final para que no nos moleste la puerta. Un fregadero con carros traible y cajón interior nos facilitará mucho a la hora de tener nuestros productos de limpieza. Y del lavavajillas, siempre debemos de tener cerca un mueble que nos resulte muy cómodo colocar toda la cristalería en un solo golpe. Así que todo esto es lo que tiene nuestro cliente en la zona de aguas. Pero, ¿qué me dices de esta campana de balay en cristal blanco? Y esto es lo que a mí me gusta. Este tipo de campanas necesitan protagonismo en la pared. Me encanta que se encuentre en medio de una pared sin muebles a los lados, porque le da toda la importancia que tiene. Pero, ¿sabes qué? Teníamos un problema técnico que resolver y es que, ¿cómo hacíamos la salida del tubo de gases de humos? Pues mira, fíjate, ahí tienes toda una falsa viga de escayula que hace el conducto completo para que esta campana pueda tener la extracción que necesita. Este es el modelo Line de Santos y se caracteriza porque tiene gola en la parte superior y una gola en la zona intermedia. Y antes no os lo dije, pero estamos ante una encimera en sidestone blanco Zeus, que combina perfectamente con una placa en color blanco. Sí, si quieres rizar el rizo en tu cocina, también puedes colocar una vitrocerámica o una placa de inducción en color blanco. La tiene la mayoría de los fabricantes y esta es su modelo de balay. ¿Qué te ha parecido esta bonita cocina con tonos nórdicos? Espero tus comentarios aquí abajo. Y por cierto, ¿sabes qué? En nuestra página web, arriba a la derecha, tienes enlace a todas nuestras redes sociales. Somos 100% activos con perfiles en Facebook, en Instagram, en Pinterest. Todo lo que te imagines te ayudará para decorar tu cocina. Yo me despido hasta el siguiente vídeo, pero antes te voy a decir una cosa. Si te ha gustado este vídeo, compártelo en las redes sociales. Es muy probable que a alguno de tus amigos le sea interesante. Nos vemos en el siguiente vídeo. Daniel Colino, de Cocinas de JR. ¡Adiós! ¡Gracias!